Eso que siento es temor y no miedo, ¿cierto? No, miedo ya, miedo es un sentimiento completamente visceral donde una situación de aparente peligro. Si ves una serpiente, sientes miedo. Si vas a meter la mano en una caja donde tus amigos saben, o sea, ahí no hay serpiente. No, pero hay amigos. Están bien asustados. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Es increíble, por favor! ¿Por qué no? Todo está bien, todo está bien. De verdad que tengo un susto. Hágale, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien que no va a pasar mucho. Si mete las dos manos. Ya, las dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tengo mi mente. Métela, 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 métela. No, ya integra. ¿Puedes decir? ¿Qué? Siento que es como... un trapero. Adelante. Cuando quieras. No sé por qué metías las dos manos. Sí. Muy asqueroso. Pero no me da miedo, eso no me da mucho asco. ¿Qué es esta por qué? ¡Más azúcar pañal! Con las dos manos. Ajá. Sí, 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 sí. ¿A qué huele? ¡Uy, no! Me ve asqueroso. Salsa suya con alguna porquería. Tiene algo muy asqueroso. ¿Qué porquería? Es una hoja entera. Que en esto está mal. ¡Sí! No, no quiero. Ya entiendo. ¿Cuándo está afuera todo es tan sencillo? No, espera, ese momento no puedo. No puedo. No es Jesucristo. Tengo miedo. Ay, ya, no está vivo. Ay, no está vivo. Ay, es que latina. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora siento que soy una persona que antes mío reaccionaba con ira. Ay, no, esto está muy asqueroso. Ustedes por qué no han nacido? No, 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 no. Parcán le están haciendo tocar algo muerto? Les... ¡Mami! Por las dos con la dos. ¿Es una máscara? Sí. ¿Lista? ¿Ya? ¿Qué es eso? Es frito. Ay, mira. ¿Qué vas conmigo? Cuidado. ¡Miren el 10 segundos! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? Como un serrucho. Es un serrucho. Un serrucho. ¡Ay, qué asco! ¿Es como una caja de clientes? ¿Qué es eso? ¡Ay, mira! ¡Un pedal! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Uf! ¡Eso está! ¡Qué metal! Uy, pero se siente el olor igual, ¿no? ¿Qué olor otro? No sé nada. ¿Cómo? Lo desconocido. Me da más bien meter la mano en la cama y ya está en la... Sí. Bienvenido al mundo. ¿De dónde? ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Un juguete? Si uno no dice qué juguete es, no vale nada. ¿Qué? ¿Un polipocket? ¡Sí! 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 Esto ya puede ser un día real. O sea, ya... ¡Sí! ¡Sí! ¿Está vivo? Con cuidado. ¿Qué es eso de mierda? ¡Ay! ¿Qué es esto de porquería? ¡Es un pez muerto! ¡Es un pez muerto! ¿Es un pez muerto? ¡Y qué es eso que pase por la cabra, ¿se está Tal? ¡Si sea Tal...